Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy el suscrito señor Jesús María Enríquez, líder social, defensor de derechos humanos, activista político y político, porque yo sí soy político, es funcionario público, pero también soy víctima del conflicto, víctima en situación de desplazamientos forzados, los sobrevivientes de esta guerra inhumana que ha azotado a Colombia durante más de 70 años. Me encuentro registrado en el RUT, Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas, la UARI. Pero también he sido candidato a la JAL, candidata al Consejo y candidato a la Cámara. Y ahora estoy en pre-campaña como precandidato a la JAL de la localidad 1 en la ciudad de Santa Marta, Barrio Manzanares, Corea, Martinete, Pastrana, San Pablo, Mario Eugenia, Las Américas, primero de mayo, El Pando, La Lucha, Las Acacias, Santa Cruz, Curinca, El Líbano, 11 de noviembre, Bondas, El Yucal, Minka, La Tagua y Huayacá. Así que mi gente, organícense, identifiquen bien el perfil de los candidatos, no elijan ediles que son flojos, borrallones, sinvergüenzas y mujeriegos. Hay que ser buenos padres de familia, como lo soy yo, Jesús María Enrique, no tengo ninguna clase de vicio, soy un hombre honesto, servicial, buen padre, buen vecino, buen hermano y buen amigo, ¿ok? y muy responsable, así de sencillo. Soy un hombre hogareño, ya, no me ven metido en las tabernas ni en las discotecas, no me ven rumbeando ni perdiendo el tiempo, siempre sirviéndole a las comunidades, al servicio de toda la población desplazada, víctima del conflicto armado en la ciudad de Santa Marta. Así que mi gente, vayan guardando el nombre de Jesús María Enríquez, tengan en cuenta que el 29 de octubre, domingo 29 de octubre, Santa Marta debe votar por gente honesta, servicial y buenas personas, buenas personas como soy yo, Jesús María Enrique. Gracias a Dios, un hijo de Dios. Tengo el aval de un partido político cristiano y sé que vamos a ganar, sé que vamos a ganar porque la JAL merece gente legal, gente trabajadora, gente humilde, de buenos principios morales, serviciales y sobre todo honestos y transparentes como lo soy yo, Jesús María Enrique. Hay que dejar el orgullo, la altivez y la soberbia. De nada vale tener tanto orgullo, de nada vale tener dinero, eso no te lo vas a llevar para la tumba. Compórtate bien, sé legal, sé más servicial con tu ciudad, ama a Santa Marta, ama a tu localidad, amemos para que nos amen, respetemos para que nos respeten, seamos serviciales para que nos sirvan. Bueno, Dios vino, fue a eso, Dios mandó a su hijo Jesús va a servir, Jesús el que murió en la cruz. Ok, bueno mi gente querida, mi gente amable, les habló Jesús María Enrique y recuerden, candidato a la JAL por la localidad 1, vamos a votar por el más legal, el más servicial, el más humilde, por Jesús María Enrique.